Hola, buenas. Mi nombre es Omar y te invito a conocer Málaga. En Málaga tienes un gran número de puestos de interés turístico para visitar. Su clima es muy suave y agradable como para que disfrutes tus vacaciones. La arquitectura de Málaga la puedes apreciar en su circuito peatonal, la calle Granada, sus iglesias. Si lo que te interesa es el arte, tienes la casa natal de Pablo Picasso con la exposición de sus obras originales. También en Málaga puedes disfrutar del botánico. Tienes calles con arboledas hermosas. Málaga es una ciudad moderna con un gran número de playas para que te puedas dar un baño. La Misericordia, la Malagueta, el Palo, el Piñón del Cuervo. Puedes caminar por el Paseo Peatonal y encontrar chiringuitos donde saborear una cerveza y comer pescaditos. Como lugares frescos con arboledas tienes el Paseo del Cuervo, el Paseo del Parque. Málaga es arte y cultura. Puedes visitar la Catedral. En la Alameda Principal hay un gran número de kioscos de flores como para que puedas tener un detalle con tus pegas. Si lo que deseas son vistas privilegiadas podrías ingresar al Castillo de Gibralfaro o la Alcazaba. Desde allí puedes visitar el puerto, el Paseo del Parque, la Plaza de Toros. Recuerda que el Castillo de Gibralfaro es una fortificación de la época de los Fenicios, data del año 1300. También tienes la calle Peatonal, la calle Larios, con sus esculturas, exposiciones, con bares y cafés. Málaga tiene una gran oferta en su vida nocturna como para que puedas disfrutar cines, teatros. La Semana Santa de Málaga es la más pintoresca de toda España. Gente de toda España concurse para disfrutar de este evento. Ha sido declarada de interés turístico internacional. En Málaga tocan bandas y hay visitales. Málaga de noche es luz, sonido y color. Vení a conocer Málaga, llámame, yo te voy a guiar. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.